... Mañana estamos aquí en esta Fundación Andrés Segovia... ...intentando que los más pequeños conozcan... ...aparte de estas instalaciones y de este museo... ...que como todo el mundo sabe... ...alberga la vida y la obra del maestro... ...también por supuesto conocer un personaje tan importante... ...para la música y para... ...para la música de esta ciudad, para la música mundial... ...y por supuesto para nosotros como personaje histórico... ...y figura querida donde la haya... ...y también además que sea una forma didáctica y divertida... ...de acercar a los más pequeños a la música clásica... ...nos parecía que este lugar y la figura del maestro Segovia... ...era un magnífico pretexto para conseguir tal fin... ...y a lo largo de varios días... ...que ahora será Rubén el que dé más detalle al respecto... ...intentaremos que todos los coles sin excepción... ...todos han sido invitados a esta actividad... ...que todos pasen por aquí... ...y que todos como digo conozcan la vida y la obra del maestro... ...y aprendan a amar un poco más a la música clásica... ...con todo lo bueno que eso conlleva. Los talleres consisten... ...bueno no es ni una visita guiada... ...ni nada por el estilo... ...los talleres consisten en una investigación... ...que los alumnos van a hacer por su propia cuenta... ...bueno se les reparten unas acreditaciones... ...en cuanto que llegan las que se les nombra investigadores... ...y bueno van descubriendo la figura del artista... ...pues de una forma diferente ¿no? ...no es como estamos acostumbrados... ...una visita guiada... ...y bueno lo que nosotros pretendemos con estos talleres... ...es que ellos sean los que más tarde... ...traigan a su familia a que vean el museo... ...tanto de Andrés Segovia como cualquier otro... ...bueno vienen en clases de 25 alumnos por centro... ...vamos a estar hasta creo que mediados de marzo... ...porque han respondido todos... ...vienen institutos, vienen todos los colegios... ...y entonces bueno son muchísimos, muchísimos alumnos... ...los que pensamos que van a pasar por aquí... ...y bueno los talleres consisten... ...se dividen en dos grupos... ...y bueno van investigando por las diferentes salas... ...tanto los objetos que hay en el museo de Andrés Segovia... ...como bueno las cartas que recibió... ...bueno todo lo que hay aquí sí... ...hay una infinidad de cosas y van recibiendo pistas... ...a cada uno por cada respuesta, a cada grupo... ...por cada respuesta que acierta se les da una mini guitarrita... ...que más tarde se contabilizan... ...y bueno se sube como una puntuación a lo que es la clase entera... ...que sería como una especie de compensación... ...por todo lo que han descubierto... ...y bueno la verdad que ya hemos empezado con el colegio Francisco Baño... ...hoy estamos con los marqueses de Linares... ...que hemos hecho la primera clase... ...y bueno la verdad que muy contentos... ...los profesores están muy agradecidos también a la iniciativa... ...que ha tenido desde el área de educación también... ...y bueno es poco más la verdad que los talleres son bastante... ...bastante interesantes y los niños están aprendiendo muchísimo... ...sobre la figura de Andrés Segovia... ...que la tenemos aquí en Linares un poco deja también... ...entonces pues lo que queremos es que los niños sean embajadores... ...de su patrimonio y de su historia cultural y musical... ...y ya está y muchas gracias... ¿Hoy están nada más que este colegio o vienen...? Hoy están los marqueses... ...bueno los dividimos de 25 alumnos en la primera hora... ...los 25 siguientes en la segunda hora... ...porque son salas muy delicadas, muy pequeñas... ...entonces no podemos meter a 50 del tirón... ...sino que vienen... ...nos dividimos en dos... ...o sea que son 15 y... ...o 14 y 13 dependiendo de los alumnos... ...y van unos por arriba y unos por abajo... ...van en pequeños grupitos... ...también se dividen en dos esos grupitos... ...y van pasando... ...entonces claro, tenemos la hora muy contada... ...porque el museo tiene sus horarios de apertura y cierre... ...y entonces claro, pues... ...por día estamos haciendo un colegio, un centro... ...viene por día con sus dos clases... ...bueno, algunos sí que han venido... ...pero casi que el 90% de los que llevamos... ...y supongo que es de los que vendrán... ...pues no han venido... ...entonces no conocen algo lógicamente... ...muchos profesores también de algunos colegios... ...nos han dicho que los van a preparar... ...van a contarles sobre Andrés Segovia... ...sobre su figura para que vengan preparados... ...pero muchos otros, pues... ...bueno, aunque los profesores le cuenten... ...pero ya sabemos que... ...que los niños hasta que no lo vivencian... ...y hasta que no lo tienen delante... ...pues no... ...no saben cómo explicarlo... ...ni que están viendo... ...y hasta que no lo vivencian... ...y hasta que no lo vivencian... ...y hasta que no lo vivencian... Gracias por ver el video.